Por favor Por favor Por favor Silizura Oiga señorita puñente Que chuches lo que le pasa a Pobrigo de la Malienta Se lepa reverenda Mil putas de tu madre Por favor Tu reflechuches tu madre Te voy a hacer una terapia ¿Me vas a ayudar? Claro que te voy a ayudar A ver explícame de que se trata esa terapia La terapia es que cojas y te vayas a tu casa Y te metas en una tina de agua Y que compres ruda, ortiga, naranja Maracuyá, sense bañiga, sense rota Y que pidas un calzón ¿Qué es el calzón de mi mujer? No, el calzón de la vieja ladrillosa, desnucadora Pulpera, ventajada, desborrilladora Putrefacta de la vieja ¡Mil putas de tu madre! ¡Mil putas de tu madre!